Henry Ford decía que tenía que aumentarle el salario a sus trabajadores porque si no le aumentaba el salario a sus trabajadores, ¿quién iba a comprarle sus autos? Y esto es algo que tienen que entender también todos los empresarios. Necesitamos mantener el poder adquisitivo de nuestros trabajadores porque son ellos los que sostienen uno de los componentes, uno de los componentes fundamentales de este modelo que hemos desarrollado de reindustrializar el país. Bueno, esto es parte del discurso de la noche de la Presidente de la República en Tecnópolis conmemorando el día de la industria frente a un conjunto de empresarios, unos 2.000 y pico, algunos de los cuales fueron señalados, poco menos con nombre y apellido por la Presidente por el daño que le hacen a la República Argentina. Esta definición de la Presidente respecto de Henry Ford es ciertamente asombrosa porque ahí la Presidente le pide a los empresarios y le subraya su responsabilidad en el hecho de mantener el valor de los salarios. Yo cuando escuché eso dije, ah, la flauta, ¿será responsabilidad de las empresas en la Argentina manejar la política monetaria? Son responsables también del Banco Central, del gasto público, porque la frase es increíble, la Presidente le reclama a las empresas en un país donde hay 40% de inflación anual. Sí. Entonces el Presidente ayer repartió culpas y palos a toda la vida económica argentina excluyendo de manera deliberada al sector público, a la política económica, que según la Presidente, evidentemente no tiene nada que ver con lo que pasa. Son las empresas, dice el Presidente, que no quieren vender. Yo he escuchado argumentos extraños, inclusive de parte de la Presidente, pero nunca había escuchado semejante cosa. Que lo que le pasa a la Argentina es que las empresas no quieren vender. No querrán vender, porque claro, si conectamos esto en la secuencia del pensamiento del Ministro de Economía y del Jefe de Gabinete, eso será parte de la conspiración, no vender, ¿no? O sea, quebrar, no exportar, no importar, no hacer nada, porque sobran los dólares, según la Presidente, y si no importan, porque las casas matrices de las compañías son las responsables de lo que pasa, ¿no? Entonces, la Presidente presentó un estado de cosas en donde, en la cual el gobierno es completamente ajeno al resultado de la economía. Y que como, claro, como es ajeno, y la economía depende de los empresarios que no quieren vender, el gobierno tiene que intervenir. Y ahí se ratifica la tesis que esta mañana expresa nuestro amigo Carlos Pañi, y que nosotros hemos contado acá 20 veces, respecto de que el problema no está en el medicamento, sino en su dosis. Repasamos estos dos, los tres primeros párrafos de Carlos para entender un poquito el estado de cosas. Dale. Esta es la tapa de la Nación esta mañana. Cristina Kirchner tiene un opositor tan tenaz y desafiante como ella. El dólar. Mejor dicho, la falta de dólares. Esa escasez es el síntoma de las principales patologías de la economía argentina. La inflación desorbitada, el déficit energético, la desconfianza de los inversores y el deliberado aislamiento financiero. Axel Kicillof supone que estos problemas no se deben a que sus medidas son erróneas, sino insuficientes. Por lo tanto, exagera su receta. A los monotributistas que facturan menos de 96.000 pesos por año, se les vedó la compra de dólares destinados al ahorro. Y el límite para las empresas que tienen que pagar importaciones se redujo a la mitad desde anteayar. Es de sólo 150.000 dólares. Como en la práctica se ha vuelto casi imposible conseguir esa autorización, las compañías abonan sus insumos recurriendo al contado con liquidación. Claro, y escuchá lo que pasa. Me parece que el presidente no está advirtiendo algunos detalles de lo que le pasa a la economía. Por ejemplo, esto que subraya Pañi esta mañana. El dólar adquirido de ese modo, el contado con liquidación, llegó ayer a 13 pesos con 50. Quiere decir que el mercado condujo a Kicillof a donde la señora de Kirchner no le había permitido llegar. Un desdoblamiento de facto del tipo de cambio. Para importar, las empresas deben pagar 13 con 50 pesos por dólar, pero cuando exportan, les reconocen sólo 8 pesos con 40. Hay que recordar que el 80% de las importaciones son realizadas por compañías exportadoras. Quiere decir que la estrategia del gobierno, si a esta dinámica inercial se la pudiera llamar estrategia, desalienta las exportaciones en un momento en el que se requieren divisas. Esto está profundamente estudiado, diría el ministro. Claro, exactamente. A esta escena complicada se le agregó otra perturbación, la penuria del sector agropecuario. La cosecha norteamericana va a entrar en otros detalles. Pero en cualquier caso, estamos claros que ayer la Presidente responsabilizó a la economía privada de lo que pasa con la economía argentina, siendo que a juicio de la Presidente, el Estado es ajeno a los inconvenientes. Me imagino la sorpresa de la Presidente cuando advertirá a ella, según su pensamiento, que las empresas no quieren vender. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que vendan? ¿La vamos a obligar? ¿Qué pasa si la gente no quiere comprar? Porque está asustada, porque está espantada, porque no es la casa de Aguita, porque se quedó sin laburo, porque se asusta con que sube el dólar, o por todo lo que pasa. ¿Cómo hacemos? ¿Que vamos a crear un mercado por decreto? O sea, a ver, ¿cómo es posible que dirigentes que manejan una nación vivan en semejante grado de ficción? Porque la Presidente lo que presentó fue una ficción. Responsabilizó inclusive a personas con nombre y apellido, y distinguió entre compañías y compañías. Le dijo Toyota, fenómeno, el de Ford, que aprenda del señor Henry Ford, que mantenía el nivel de los salarios de sus trabajadores. Y claro, por supuesto, me imagino que al mismo tiempo habría un Estado que no generaba una inflación de 40% por año. Entonces, me da la impresión de que siguiendo el criterio que nosotros hemos establecido aquí, para entender el proceso, y que hoy subraya nuestro amigo Pañi, en el sentido de que lo que le pasa, el Ministro supone, que las medidas no son equivocadas, sino insuficientes, lo que vendrá a partir de ayer, después de lo que escuchamos, es más de lo mismo. Más profundización. Es una radicalización que se profundizará cuando llegue el reivastecimiento. Las empresas deberán, como en Venezuela, vender a la fuerza. Como pasó en Venezuela, un día Maduro hizo sacar los productos a la calle y la gente fue y lo compró a dos pesos con veinte. O sea, la economía de Venezuela no da más, pero el presidente dice que va bien. O sea, realmente me resultó muy, me pareció casi, 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 casi... A ver, ¿cómo ser suave? Quiero ser cuidadoso con los adjetivos. A ver, a ver. Fue alucinante lo de ayer. Fue alucinante. Una presidente que le dice a su país que la gente, que las empresas no quieren vender. Fue una cosa alucinante. Hemos llegado a niveles de, a ver, de ficción, de irrealidad y de falta de comprensión del fenómeno de los procesos económicos como nunca hemos visto en Argentina. En el próximo capítulo vamos a ocuparnos de la educación y de este problema de la provincia de Buenos Aires que nos hemos enterado esta mañana que, bueno, que van a eliminar las, ¿cómo se llaman las? Las, este... Aplazos. Los aplazos, ¿eh? Bajo el argumento de que los aplazos estigmatizan a los alumnos. Mi impresión personal, ya lo he dicho temprano, es que si alguien supone que con esto le va a hacer un favor a los chicos, le está generando un problema grave para su futuro. Vamos a hablar en un rato con la ministra de Educación de la provincia, que nos va a dar su punto de vista sobre la materia. Las nueve y un minuto, ya venimos. Marcelo Longobardi está en Mitre, cada mañana. Este comentario...